¡Suscríbete al canal! En primer lugar empiezan diciéndonos que todas las poblaciones en Victoria 3 van a tener un valor, un estándar de vida que va a ir de 1 a 99, ¿vale? Es como una cosa un poco random, ¿no? Que haya un valor, un estándar de vida así anotado, ¿no? En plan, yo qué sé, yo tengo un estándar de vida de 7, tú tienes uno de 33 y cosas así. En fin, siendo uno lo más bajo y 99 pues lo más alto, ¿no? No es algo científico y objetivo como están diciendo, pero bueno, es una forma que tiene de funcionar el juego. Y se vive en distintos niveles, ¿vale? Por ejemplo, los niveles de 1 a 4 es la gente que se está muriendo de hambre, está pasando hambre. De 5 a 9 están luchando y va a seguir hacia arriba, pasando por empobrecido, que más o menos está bien, seguro, próspero, afluente, rico. Leibis es ya que está putrefactado de pasta y a niveles 60 y más es opulente. O pulento, en plan, que está en el dinero, ¿vale? Esta gente, esta gente se puede permitir comprar mi canal, ¿vale? Porque sería muy caro. No podemos esperar que muchas poblaciones alcancen el nivel 60 y superior, pero conociéndoos hemos dejado bastante espacio para que intentes hacer tus locuras económicas, ¿no? Tus chances. El estándar de vida va a afectar a dos aspectos del juego principalmente, el nacimiento y la muerte, los ratios de nacimiento y de muerte y la lealtad de la población. El ratio de nacimiento es simplemente el porcentaje de aquellos niños nacidos de poblaciones cada año, mientras que el ratio de muerte, o el ratio de mortalidad que diríamos aquí en España, es el porcentaje de aquellas poblaciones que mueren. Ambos valores van a ser muy altos al principio de la partida y van a ir declinando conforme vayamos avanzando. Pues con cosas como el desarrollo tecnológico, etcétera, de la medicina, pues va a ir aumentando el estándar de vida y el ratio de nacimientos también va a ir bajando de forma más lenta que el ratio de funciones, llevando a un incremento natural de la población conforme vayamos incrementando el estándar de vida de nuestra población. El sistema intenta emular un poco que al incrementar el estándar de vida se tiende a crear una expectativa de vida, una esperanza de vida más alta y que va a ir declinando la natalidad, a no ser que seáis muy religiosos. Cada parámetro puede ser modificado por una variante independiente o por distintos efectos. Aquí estamos viendo uno de los... ya sabéis que los grupos de interés cuando son leales y están dentro del gobierno, pues aplican a cada país una serie de bonus. En este caso estamos viendo uno por parte del grupo de interés de los devotos, gente de iglesia y de fe, que se llama el rasgo se fructífero y multiplicate. Creo que es una referencia a la Biblia, un pasaje, entiendo. Nos da un 5% más de ratio de nacimiento, ¿vale? Bueno, y por lo visto al ser un grupo poderoso incrementa el poder de este rasgo un 100%, o sea que es el doble de efectivo. Entiendo que es un 5% base y luego se está aplicando como al ser poderoso es un 10%, entiendo. Que me suena mejor que que sea un 2,5 y se quede en 5, ¿no? Pero con un 10% de ratio de nacimiento extra porque tengas a los devotos leales, tío, me parece súper chulo. Y aquí tenemos otro que es si hemos conseguido la ley... bueno, si hemos requerido... Si tenemos desbloqueado el feminismo, que entiendo que el feminismo va a ser pues una ideología, ¿vale? No va a ser una ley ni nada así. Pues podemos conseguir la ley constitucional de las mujeres en el lugar del trabajo, derechos de las mujeres, que nos va a permitir pues que obtener un 10% más de ratio de fuerza de trabajo y va a nacer un 5, un 5% menos de población, ¿no? Cada año. Bueno, al activar esta ley, las poblaciones en compañía de indias orientales recalcularán su apoyo al grupo de interés, ¿ok? Entiendo que gracias a la gente a la que estamos apoyando esta ley, pues una vez que se aprobó esta ley hay varias poblaciones que van a recalcular un poquito qué quieren hacer. La lealtad de la población se va a ver alterada cuando su estándar de vida incremente o entre en declive de su valor actual. Hablaremos de esto más la semana que viene en los movimientos políticos, que va a ir de eso el diario de desarrollo la semana que viene. Interesante. La riqueza de una población es un poco la fundación de su estándar de vida. Las poblaciones pueden ganar mejoras un poco intangibles o planizadores a su estándar de vida de distintas fuentes. Las poblaciones van a acumular riqueza con el paso del tiempo mientras sus ingresos semanales excedan sus gastos semanales. Y al revés, si una población gasta más de lo que genera, su riqueza va a bajar. Cuanto mayores sean sus gastos va a depender de cuánto y cómo consumen. Y esto va a depender también de su riqueza. Esto significa que mientras los ingresos de una población sean los mismos y el coste de vida y de los bienes y los servicios que su estado y el mercado les ofrezca sigan siendo los mismos, la riqueza de esta población tenderá a ir siempre hacia el mismo nivel de consumo que se pueden permitir sostener. Por supuesto, si su riqueza cambia y el consumo también va a ir cambiando, lo cual afectará a los precios y a los bienes del mercado. En fin, que todo sea retroalimentando un poquito como podéis ver. Aquí estamos viendo en la siguiente imagen como una falta de ingresos está llevando a un declive de riqueza. En este caso, pues están generando 4,5k de libras y están gastando 4,6k. Por lo tanto, están perdiendo netamente unas 123 libras creando una pérdida de riqueza que acabará afectando a su estándar de vida. La riqueza es un número que funciona además del estándar de vida. La fuerza política de una población va a depender de su riqueza y algunas instituciones operadas de manera privada nos van a dar beneficios para la población solo en función de su riqueza. Muchas calificaciones profesionales también van a requerir que las poblaciones tengan cierta cantidad de riqueza. Esto lo vimos la semana pasada, si no recuerdo mal, con la aristocracia como el hecho de que una población fuera rica era un bono importante al hecho de que se pudieran convertir en aristócratas, ¿no? Que es como que pueden hacerlo, pero no solo va a depender de su formación sino también de su riqueza. Cada nivel de riqueza va a estar definido por un conjunto de necesidades y un valor que necesitará ser gastado en bienes para conseguir cubrir sus necesidades. Este valor se define como el precio base de los bienes, como la necesidad de ropas estándares para una población de tamaño de 10.000 con una riqueza de tamaño 14. Puede ser cumplida comprando 87, gastando 87 libras en ropa, asumiendo un equilibrio perfecto entre el suministro y la demanda, ¿no? Si el precio actual de la ropa donde una población vive es muy demandado, el coste para cumplir esta necesidad también va a ser más alto. Como resultado, los bienes más baratos van a resultar en poblaciones más ricas, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Que a veces mantener feliz a la población con precios baratos no necesariamente es lo mejor para el Estado, pero si quieres que el nivel de vida aumente para una población, desde luego está bien, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo las necesidades de una población de estándar de vida bajo, de estándar de vida de 6, y estamos viendo que consumen comida básica, ropa básica, calentamiento, calefacción y esas cosas, estufas, objetos básicos e intoxicantes. Entonces, ¿intoxicantes son drogas? Quiero decir... No sé qué pensar de esto, ¿vale? Entiendo que intoxicantes son drogas, ¿no? No es alcohol porque el alcohol en sí aparecía como licor, ¿no? En los victorias. Esto es bastante loco. Muchas necesidades pueden ser satisfechas con una variedad de diferentes bienes. Por ejemplo, la necesidad de calentarse va a requerir madera, fábricas, carbón, oil yo creo que se refiere aquí al petróleo, y o electricidad. Estos pueden ser comprados de cualquier combinación, asumiendo que el precio total base no excede demasiado lo que se pueden permitir pagar, ¿no? Cuando se le da esta opción, las poblaciones van a intentar hacer una compra racional basándose en qué recursos están disponibles para su compra, para satisfacer sus necesidades con una mezcla de estos bienes o quizá con uno solo. Sobre todo si este es el único disponible. De esta manera, dentro de un territorio que no está conectado al mar, que está aislado, no van a consumir ningún tipo de pescado mientras tengan suficiente grano, fruta, carne o incluso groceries, creo que son como dulces, disponibles para satisfacer su necesidad de comida. Y chicos, si groceries no significa dulces, no hay falta que me lo expliquéis en los comentarios, ¿vale? En plan, hacedlo si queréis sentiros libres, ¿vale? Pero, quiero decir, se puede comentar sobre otras cosas, ¿vale? Bueno, aquí hemos explicado cómo unos campesinos en Zeylan gastan su presupuesto para calentarse durante una semana. Estamos viendo que lo hacen con madera, con carbón, con petróleo, ¿no? Oil creo que es aceite, ¿no? Más que petróleo, pero bueno. Y fabric, pues, entiendo que es un material también que se quema, ¿vale? Vale, estos son unos campesinos, cómo están gastando su dinero en... Esto significa que podemos ver como bastante detalle, ¿no? Quiero decir, si aquí arriba estábamos viendo como que están gastando 496 en calentarse y haces clic aquí y puedes ver en qué puto recurso al detalle están gastando hasta el último centavo, esto está muy guapo. En plan, imaginemos hacer lo mismo con la ropa o con la comida, etc. Mola un montón, tío. Siempre y cuando existan los recursos. Esto está muy chulo, tío. Es un poco nivel enfermizo, ¿no? Pero bueno. Los bienes pueden aparecer en distintas categorías de necesidades, como la carne y la fruta, que pueden cubrir la necesidad de la comida básica y la comida de lujo, mientras que el grano y el pescado solo van a cumplir la necesidad de comida básica. Como resultado de esto, mantener nuestras distintas granjas o nuestras redes de pesca para cumplir nuestras necesidades de comida, va a satisfacer principalmente a nuestras poblaciones más pobres. Mientras que si nos centramos en granjas o ranchos de ganado y en plantaciones de banana, esto causará que aquellas poblaciones más ricas inflen el precio del suministro de comida disponible y acaben haciendo más pobres a los pobres. Operar con industrias de comida productiva pueden acabar convirtiendo el grano y el pescado en las groceries, ¿no? Que es un bien que va a ser útil para todo el mundo en el país. Groceries igual son como conservas. Creo que no, pero puede ser. Y nos liberará un montón de suministro de comida y de fruta para ser consumido para aquellos que necesiten comida de lujo. Aquí vemos a aquellos que están requiriendo comida básica y cómo lo cumplen, ¿no? Ah, mola. Mira, comida básica la consumen aquellas poblaciones de riqueza de nivel 29 o inferior. Qué chulo, tío. Y vemos efectivamente que están consumiendo grano, pescado, carne, fruta y groceries, ¿no? Que por lo que veo aquí hay un croissant, hay leche y hay harina. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, las riquezas más bajas solo van a tener algunas necesidades. Por ejemplo, la ropa simple, calentarse, la comida básica y los intoxicantes. Los niveles medios nos van a introducir algunas necesidades más refinadas, como por ejemplo aquellos muebles del hogar, servicios, bebidas de lujo y movimiento libre. ¿Movimiento libre? ¿Cómo? ¿Cómo necesidad? ¿Ok? Supongo que tiene sentido. ¿Rollo viajar y esas cosas? Está guay. Aquellas poblaciones realmente ricas van a incrementar su cantidad de recursos de lujo para intentar impresionar y ser superior a sus compañeros, ¿no? En algunos casos, algunas necesidades desaparecen enteramente en favor de necesidades más diversas. Por ejemplo, la necesidad de ropa simple puede ser satisfecha con tanto con distintas ropas, ¿no? Mientras que una población haya sido... Bueno, cuando una población sea extraída de la pobreza, gradualmente va a ir cambiando su necesidad de ropa para incluir aquellos ropajes cosidos a mano. Comparado a los campesinos de nivel 6, estos burócratas de nivel 17 son más diversos en sus requerimientos. Estamos viendo cómo piden comida básica, servicios, ropa estándar, muebles del hogar, intoxicantes, movimiento libre, calentarse, algunos bienes de lujo y algunas bebidas de lujo. Considero esto interesante, tío, porque sobre todo lo que me está sorprendiendo este diario de desarrollo es que no es como que... O sea, un burócrata claramente vive mucho mejor que un campesino, ¿vale? Pero es como que la diferencia es de nivel 6 a nivel 17, ¿sabes? Y la población puede llegar hasta el nivel 99. ¿Qué coño es una persona de nivel 99? ¿Es un Jeff Bezos de la vida? ¿Qué demonios es, tío? Es muy loco. Introducir nuevos bienes en tu mercado te ayudará a diversificar tu economía y a aliviar la demanda de bienes cruciales en la industria. Importar aceite, bueno, importar esto, el oil, ¿vale? El recurso, este, el... si me viene la palabra lo diré. Ya sea petróleo o nuevos dipósitos de aceite de ballena descubridos de las pocas plazas en el mundo que lo producen, causará a tus poblaciones que hagan compras de ello para calentarse en vez de carbono o electricidad, lo cual va a bajar el precio de aquellos bienes y te va a ayudar a tus industrias a hacerse más beneficiosas. Introducir opio en tu mercado hará que caiga la demanda de licor y trabajo y tabaco, perdón, y de trabajo también seguramente, ya sea para bien o para mal. Ok, nos confirman aquí por ejemplo que existe el aceite de ballena, ¿no? O sea, me resulta curioso que lo representen ya que creo que como que el tema de los balleneros es como muy de esta época, Nantuket y todo esto, y la ballena blanca. Algunos bienes son más favorecidos sobre otros por defectos y están disponibles. Una vez la electricidad está disponible para todo el mundo, las poblaciones preferirán comprarla por encima de la madera o del carbón dada su conveniencia, incluso si cuestan lo mismo. Interesante eso, ¿vale? O sea, sabemos, podemos valorar entonces qué es más interesante producir en nuestro país. Sabemos que, por ejemplo, tratar de producir electricidad va a ser algo bueno. Y la energía nuclear también. Algunos bienes pueden ser reemplazados por otros enteramente, mientras otros siempre van a estar requeridos hasta algún punto. El viaje en tren va a reemplazar completamente la necesidad de tener tu propio automóvil para conducir por ahí. Pero tener un automóvil no elimina completamente la necesidad de un viaje en tren ocasional si quieres ver a tu amigo, a tu amigo que vive, a tu primo que vive en París. Me pregunto por qué querrías ir a ver a tu primo en París. Ahí incluye dos cosas tochas, chicos. Incluye, por supuesto, ir a ver a tu primo a un sitio lejano, lo cual, bueno, pues lo puede entender. Pero incluye ir a París. Incluye ir a Francia. ¿Qué se te ha perdido ahí? ¿Por qué querrías someterte a ese grado de generación? Pues yo no lo sé. En fin, además de aquellos factores culturales que pueden desarrollar obsesiones para algunos bienes comerciales, no puede esperar a que todos hagamos que nuestra población se dé al opio. Incluso algunos van a tener tabús que van a intentar evitar. Un país puede animar o desanimar al consumo de ciertos bienes utilizando su autoridad. Quizá en un esfuerzo de evitar enriquecer a un enemigo odiado o animar a las poblaciones a comprar algo que está fuertemente tasado, ¿no? con impuestos sobre algo que no lo esté. Esto va a impactar los hábitos de compra de la población incluso a pesar de que sea algo irracional desde una perspectiva irracional, ¿no? O sea, en plan, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos que estáis produciendo mucho carbón pero tu población prefiere comprar electricidad pues empiezas a poner como tasas extra a la electricidad para que tu población consuma otra cosa, ¿no? No sé, esto como que resuena especialmente en nuestros corazones españoles estos días que cada día que pasa es como oh, nuevo récord histórico del precio de la electricidad y tú como wow, wow, es muy bestia esto y al día siguiente pues vuelve a romperse el récord y es como bueno, nos vamos ya, ¿no? de la vida. En fin, ¿qué pasaría si los bengalís están obsesionados por su propio estatus que les obliga a comprar muebles de lujo? Esto puede suceder debido a eventos o de forma orgánica debido a que los muebles de lujo es un bien comercial de lujo muy prevaleciente en aquellos mercados donde viven las poblaciones bengalís. Pero incluso si este hábito ha sido desarrollado en torno a su tierra natal las poblaciones bengalís que migren por ejemplo a Estados Unidos Australia o Japón continuarán prefiriendo muebles de lujo a otros muebles de lujo y sufrirán financieramente si no consiguen acceso a ellos en su nuevo país. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! ¡Qué interesante esto! O sea, que una población a nivel cultural tiene sus gustos y si se mueven a otro país van a llevar esos gustos con ellos, tío. Y eso puede afectarte, tío. En plan, por lo que sea, imaginaros que sois España, ¿vale? Imaginaos que sois España, ¿vale? Imaginaos que vais a jugar con España. Sé que nadie de los que ve estos vídeos va a jugar con España seguramente, pero imaginaos pongámonos en el caso remoto que jugáis con España en el Victoria 3, ¿vale? y decidís bueno, pues por razones unas razones u otras decidís incorporar el territorio de Portugal a vuestro país, ¿vale? A España. Imaginaos que pasa eso. Sé que es un caso muy remoto, muy difícil de imaginar, pero bueno, vamos a ello. Imaginaos que los portugueses tienen afición a comprar toallas. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo también muy loco y remoto, pero bueno, como es todo casos utópicos, pues imaginaoslo. Pues tendríamos que preocuparnos de producir toallas en nuestro país para tener contentos a la recién incorporada población portuguesa en nuestro país. Bueno, y aquí estamos viendo efectivamente cómo los bengalís es una cultura discriminada en la compañía de indias orientales, tienen tabús con el licor y el vino, o sea que van a tender a no consumir ni licor ni vino y tienen obsesiones con los muebles de lujo. Interesante esto. Además son bengalís en plan generalizado, ¿vale? No es como que sea un sector de la población bengalí. Muy chulo esto, sí señor. Y aquí nos dicen dónde viven, ¿no? Ah, nos dicen como lo que es su tierra natal. Ok. Y culturas de la misma herencia, ¿no? La misma herencia cultural que es del sudeste asiático en este caso. Qué chulo, tío. Sí señor, como mola. Vamos a ir cerrando considerando la diferencia entre esto y el modelo de consumo de juegos anteriores. En victoria 2 las poblaciones tenían diferente vida, diferente día a día y diferentes recursos de lujo, necesidades de lujo basado en su propio tipo. Vale, es decir, que eso es verdad, ¿vale? Lo cual eran las profesiones en victoria, lo cual son las profesiones en victoria 3. Eso es cierto que en victoria 2 según si eran, yo que sé, un burócrata, etcétera, tenían como todo tasado, aquí va a ir en función de su estándar de vida, lo cual sinceramente me parece más natural, tío, porque tú puedes ser como un burócrata humilde, tío, y puedes ser un burócrata untado en el dólar. Entonces, me gusta que solo pueda representar el victoria 3. Las poblaciones en victoria 2 siempre luchaban para ser promovidas en tipos que requirieran bienes de lujo más avanzados en grandes cantidades, pero fallaban al hacerlo si no se lo podían permitir, ya que algunos tipos avanzados de población en victoria 2 hacían sus trabajos de forma mejor que sus clases menos avanzadas, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de los tipos administrativos. En victoria 3 se le ha dado la vuelta a esta fórmula, un ingeniero no es necesariamente mejor que un maquinista, que no es necesariamente mejor que un trabajador. Y esto, no va a haber proporciones nacionales ideales, ¿vale? Eso es aparte también de victoria 2, ¿ok? Ya no vamos a necesitar un 2% de clero y cosas así. Interesante. Y diferentes profesiones van a cumplir funciones distintas, pero van a ser los métodos de producción de un edificio en los que trabajen lo que determinen qué función van a servir. Elegiendo qué edificios queremos construir y qué métodos de producción queremos activar. ¿Qué tipos de bienes vamos a necesitar para asegurarnos el acceso para mantener a nuestra población satisfecha si no conducimos directamente las oportunidades profesionales que hayamos creados? Bueno, aquí estamos viendo otras profesiones que están en el estatus medio en este estado que son considerablemente mejores que aquellas en estratos más bajos y no están muy lejos de los estratos altos. Es muy probable que este estado no haya comenzado a industrializarse ya que los pequeños propietarios que gobiernan un poco o que dominan la economía preindustrial son del estatus medio. Mientras que los aristócratas del estatus más alto de los estratos más altos no son particularmente ricos si sus ingresos se originan de explotar a los campesinos en granjas de subsistencia. Ya que los estatus el estrato medio ya es bastante rico como para demandar transportes la construcción de los ferrocarriles en este estado va a ser muy beneficiosa y va a ser beneficioso también para el crecimiento de población y la felicidad en general. Ok. Ok, ok, ok. O sea, aquí estamos viendo por ejemplo una población con su propio estándar de vida de campesinos. estamos viendo que lo que más caro le está saliendo es el transporte por lo tanto si invertimos en transporte conseguimos abaratar el transporte van a tener más dinero para gastar en otras cosas y por tanto hacerse más ricos. Muy interesante todo esto, tío. Muy, muy, muy chulo. Como resultado las poblaciones en Victoria 3 no siempre van a atender o no siempre van a querer ascender a un estatus social más alto. Ni siquiera los aristócratas siempre van a tener unos ingresos más altos que por ejemplo un administrador ¿no? Un administrativo esto va a ser a veces gobernado por las fuerzas del mercado por ejemplo un administrador cualificado se puede acabar convirtiendo en un aristócrata si tiene mejores ingresos en este caso que si seguirá siendo un administrador ¿no? o sea que van a ir valorando un poco como sus distintas opciones en la práctica esto significa que siempre ha sido importante en ambos juegos asegurar las necesidades básicas de tu población para prevenir el hambre y la disensión pero bueno ya vemos un poco como están cambiando los juegos ¿no? como podemos diversificar un montón nuestra población etcétera en fin la semana que viene veremos como Martín nos introduce el sistema de movimientos políticos que van a estar muy conectados con este estándar de vida muy chulo todo esto chicos no voy a dar más mi opinión porque creo que lo he ido dando a lo largo de todo el diario desarrollo ya lamento no haber podido hacer esto un poco tan currado como los anteriores pero es que están siendo unos días un poco liados ¿vale? lo siento chicos pero bueno espero que os haya molado y nos vemos en el próximo diario de desarrollo chao chao chao